Es un tipazo. Entonces duraste como año y medio. Año y medio. Año y medio duré con él hasta que me cambió por Chantal. Guau, un nuevo triángulo amoroso sale a la luz. Este escándalo recién se acaba de dar a conocer y nos ha dejado con la boca abierta. Alessandra Rosado, actual esposa de Eugenio Darvés, echó un vistazo al pasado para recordar aquella relación que tuvo a mediados de los años 90. Ella anduvo con el cantante Adolfo Ángel, a quien mejor conocemos como el temerario. Alessandra se mostró muy nostálgica y sonriente por las vivencias de su juventud. En una entrevista ella detalló cómo fue su noviazgo y cómo después de un año y medio ella se enteró que el intérprete le había puesto el cuerno y había empezado a salir con Chantal Andere. O sea, yo todavía pensaba que había algo ahí cuando de repente abro la revista y ya estaba con Chantal. Según pudimos escuchar, Alessandra tiene una historia súper interesante. Todo esto parece que sucedió en 1994. Alessandra Rosado tan solo tenía 23 años de edad, mientras que el temerario le llevaba 8 años de diferencia. Recordemos que el cantante era considerado uno de los galanes de la música de esa década, por lo que por supuesto la actriz estaba más que soñada. Pero era un Don Juan. Y era de estas personalidades que te envuelve y que te enamora. Por primera vez Alessandra detalló que el temerario era una persona que sabía perfectamente cómo envolver a las mujeres. Además de que por supuesto en ese momento el grupo Los Temerarios estaba en el máximo auge. Estaban en su apogeo, así que para cualquier persona era fácil caer. Y de repente me invitó a su mesa y me invitó un trago y nos pusimos a platicar. Alessandra recordó que ambos se conocieron en un antro, pero sobre todo quiso detallar el momento en el que se terminó su relación. Alessandra platicó que el cantante no la terminó en persona, sino que más bien él como si nada empezó a andar con otra persona. Alessandra todavía pensaba que entre ellos había algo, cuando de repente un día agarró una revista y ¡oh sorpresa! Ahí se enteró que él ya andaba con Chantal Andere. Entonces era muy fácil caer. Y es un tipazo, es un tipazo. Si de por sí las palabras de Alessandra nos dejaron con el ojo cuadrado, Chantal Andere no se quiso quedar atrás. Ella sorprendió a propios y extraños con sus duras palabras después de que Alessandra la señalara, como la tercera en discordia que le bajó el novio. La guapa Chantal Andere le respondió muy contundentemente a la hoy esposa de Eugenio Derbez. Ni me interesa hablar de otras personas, yo estoy aquí para hablar del proyecto y tú sabes que yo no. Chantal quiso dejar muy en claro qué fue lo que sucedió o no con el temerario. La mala de las telenovelas fue entrevistada por varios medios de comunicación en un evento de teatro en la Ciudad de México. En este encuentro a ella se le preguntó acerca de lo que dijo Alessandra Rosaldo. Ella paró en seco esta versión que asegura que sí tuvo un romance con Adolfo Ángel. Muchísimas personas por años y años habían asegurado que ellos sí fueron novios en la década de los 90. Sin embargo ahora de la nada Chantal niega rotundamente esta versión. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.